pueden perder de vista, porque no se trata sólo de este anunciado encuentro denominado RUNASUR para diciembre de este año, que además él, Evo Morales, ha decidido se realiza en Cusco. Gente de su partido, conocido como el MAS, está viniendo a Perú, a nuestras tierras, para reforzar la campaña de recolección de firmas con las que se quiere convocar a una asamblea constituyente. Uno de esos emisarios de Morales, que hace campaña en Perú, es un ex viceministro de descolonización. Carmen Alvarado obtuvo imágenes de dos participaciones claramente de bolivianos en Cusco. Vamos con el informe. ¡Que viva la Asamblea Polinacional constituyente de todas las sangres! ¡Que viva! ¡Que viva Yantaytambo! ¡Que viva! ¡Que viva Cusco! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Esas normas! ¡Si creíamos que lo habíamos visto todo! Desde el país de Bolivia, venimos al compañero Kevin Diego Luna, ejecutivo departamental juventud. El partido de Evo Morales se incrusta, se infiltra y hasta participa en eventos para pedir la recolección de firmas para la asamblea constituyente en nuestro país. Recibamos con fuertes aplausos al compañero Kevin Diego Luna Sáenz. ¡Aplausos! 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 з. ¡Aplausos! 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 Itaja после 35% ¡Aplausos! Pantos! Pantos! Un operador político extranjero, que sin pudor, asegura, se preocupa por presencias foráneas. Tenemos que gobernarnos nosotros, hermanas y hermanos Ya no podemos dejar que nos gobiernen extranjeros No podemos dejar que la extranjera se apropie de los recursos que es de ustedes, que es de sus hijos Hay que parar a la derecha neoliberal Hay que parar a los empresarios privados que vienen y se apropian de lo que es nuestro Es Kevin Luna, dirigente del MAS IPSP, partido oficialista boliviano Que tal como lo revelamos semanas atrás en Panorama Cuenta con una oficina descentralizada, transfronteriza, en Cusco Ahora en imágenes, la incursión abiertamente pública Del movimiento del expresidente Evo Morales En nuestro país, en congresos que promueven la Asamblea Constituyente Siempre vamos a estar, bolivianos, apoyando con la experiencia que hemos vivido Allá en la República de Perú Allá, allá Allá en el Estado Internacional de Bolivia Allá, allá Es inadmisible en el Perú que nosotros permitamos que actores políticos de otros países estén influyendo en las tendencias políticas del Perú De cualquier color, de cualquier pelaje y de cualquier matiz Es atentatorio a la dignidad del Perú El emisario de Evo, exhortó, dio pautas políticas Dijo lo que quiso, en tierra peruana Frente al parlamentario Flavio Cruz Mamani Representante de Puno por Perú Libre En este Congreso Regional de Unificación Y reafirmación de todas las sangres del Perú Si manifiestan que van a venir de Bolivia Eso no es una intromisión No, nosotros de ellos solamente queremos aprender sus experiencias Lo más importante es sus experiencias Y en Oriente y Tama han venido los compañeros de Bolivia Y nos han hecho reflexionar Tribunas que se le dan en bandeja de oro a actores políticos extranjeros Para posicionar la narrativa descolonizadora y antiimperialista Somos 36 naciones 36 culturas 36 idiomas 36 formas de ver este mundo Y 36 formas de darnos respuesta sobre este mundo A eso llamamos, somos Estado plurinacional Félix Cárdenas es otro de los emisarios Fue por nueve años Viceministro de Descolonización de Evo Morales Sí, escuchó bien Descolonización El mismo que con esas credenciales rimbombantes Hoy hace política en el sur de nuestro país Aportaban que se caía Evo Pero Evo se fortalece permanentemente con los pueblos indígenas Por un lado, dignidad Por otro lado, identidad Por dignidad entendemos que no podemos permitir que nuestras empresas Telecomunicaciones, el petróleo, los hidrocarburos, las minas Estén en manos de intranas nacionales Por un mínimo de dignidad Yo creo que aquí hay algo más encima que Evo Morales Hay grupos económicos, gobiernos que quieren Obviamente aprovechar los recursos naturales Que no solamente tiene Perú, sino Bolivia Entre ellos el litio Los hidrocarburos son claves La minería son fundamentales en la geopolítica mundial Mismo horizonte, misma narrativa Lo de la Asamblea Nacional Constituyente Que es un grito popular Lo dijimos ante el Congreso de la República Y hoy esta instancia del pueblo Y el pueblo organizado Tendrá que asumir ya su propio camino Yo saludo a los gritos de la Asamblea Constituyente En eso necesito que nos mueven En cabeza de la Asamblea Constituyente ¡La Juventud viene por la Constituyente! ¡La Juventud viene por la Constituyente! Una simbiosis evidente Que se abre paso mientras Evo Morales Intenta resucitar la Unasur Y reemplazarla con su nueva obsesión ¡La Runa Azul! Mucho grande deseo es llegar A ver como los países de Sudamérica Como solidar Runa Azul Que aquí totalmente es un Azul de los pueblos De los distintos sectores sociales Hombres y mujeres Con virtudes comprometidas Por la parte grande Hombres y mujeres comprometidas Por la igualdad, por la dignidad Por la libertad Ya basta de sometimiento al imperio norteamericano Lo que quiere Morales Es expandir Es colonizar el Perú Por lo menos el sur del Perú La obsesión de Morales es Creo yo unificar Como en la Confederación Perú-Boliviana Bolivia y el Perú Pero bajo su reinado Y nosotros miramos y callamos El visitante ha sido a territorio peruano El que se reunió en privado con Pedro Castillo O con el secretario del partido de Perú Libre Vladimir Serrón En un lujoso restaurante Es el mismo Que recorre América Latina Con una meta clara A apuntalar su sueño latinoamericano Forjado en los movimientos sociales Yo creo que empieza una primera fase de organización de UNASUR A través de este evento de Perú ¿Por qué escoge Perú? Porque es un territorio muy fértil para la narrativa Esta narrativa de identidad étnica De pluriculturalidad Que en Bolivia ha funcionado para este proyecto de poder El exmandatario amigo Que ha ingresado cuantas veces ha querido a territorio nacional Incluso para reunirse con los miembros de la FENATE Perú Federación Magisterial del presidente Castillo Terrones Y ahora en plenos preparativos Para la cumbre que él mismo ha convocado En nuestro país para el próximo 21 y 22 de diciembre No es posible que una persona como Moral Que es un boliviano expresidente Expresidente, ya no es el presidente Pero es como si lo fuera Este interviniendo Y haciendo intervenir a otros movimientos en el Perú Y lo que es más indignante todavía Es que nadie haya dicho una voz de protesta Nadie ha levantado una protesta en el Perú Nadie ha rechazado Cusco a puertas de ser el epicentro Del segundo encuentro de la Runa Sur La niña de los ojos de Evo Tendrá un nuevo impulso en territorio nacional Donde todo indica que la hoja de coca Será la hoja de ruta de esta pretensión plurinacional Al estilo Morales Díganle esa historia de coca Si no van coca No hay pareja Pero los compañeros me hacen hablar huevadas La Runa Sur Sinónimo del nuevo Capacñam Que Evo Morales Pretende enrumbar para alcanzar su gran sueño Una América Latina anticapitalista Es como identificar a los enemigos Que los enemigos son los pues Las derechas Las derechas en toda América Latina Bajo el dominio del imperio La pregunta es cómo se mueve Con qué financiamiento Y no creo que sea básicamente Con financiamiento de sus propios militantes Hay algo más grande De hecho acaba de viajar Y de volver a Argentina En un avión de PDVSA por ejemplo Todo con una sola meta La refundación de los pueblos A través de una asamblea constituyente Vehículo Que abre las puertas de par en par A su peligroso plan transnacional La asamblea constituyente Díganla por un hecho Que va a ocurrir en Perú Porque es parte fundamental Del proyecto de poder Con la tesis de que hay que refundar el país Que hay que generar la inclusión No se sorprendan si ingresan Proyectos políticos de afuera Porque no tienen reparos en la soberanía Aquí hemos tenido casos De presencias de cubanos De venezolanos Que bajo la tesis de la ayuda De que vienen a colaborar A cooperar al país Terminan haciendo básicamente En algunos casos Apoyo político fundamentalmente En función a la receta Que se aplica en Venezuela Que viva la asamblea plurinacional Constituyente de todas las agres Que viva Que viva Ollantaytambo Que viva Que viva Cusco Que viva Que el Perú Que viva Que viva Bolivia Que viva Clara injerencia A nuestros asuntos internos Direccionada a lograr Una nueva constitución Con color, olor y sabor a pueblo Por eso decimos todos Que es necesario Que el presidente Tener una constitución Con color, olor y sabor a pueblo Pedro Castillo La tanda comercial No se muevan No se muevan No se muevan No se mueva Lo que la misericordia